El año 2016 trae a la pantalla de multipremier inolvidables momentos de película con Soy Terracula Puedo hacerlo más feliz que ella, voy a recuperarlo ¿Pero quién va a estar más motivado que un padre que intenta salvar a sus hijos? ¿Por qué no puedo tener un novio normal? Intento salvarnos de morir de hambre y de sed ¿Dónde está Dios cuando se necesita? ¿Has estudiado el blackjack? Prepárate para vivir un año lleno de momentos de película con los estrenos de multipremier ¡Cierra la boca! ¡Eso lo será usted, señora! ¡Es una anciana sola, desesperada, fantástica y drogadista! Multipremier, momentos de película La magia detrás de las palabras La historia de J.K. Rode Una biografía no autorizada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!